que quiero llevarles a hablar esta noche de acuerdo al tema Cambia la atmósfera de tu casa El tema de hoy es, diga conmigo, cambia la atmósfera de tu casa Díganme si la música está sonando bien o se escucha muy fuerte Ayúdenme ustedes ahí por favor Quiero que hablemos de acuerdo a la palabra del Señor Y la Biblia nos habla de dos personajes muy importantes Y uno de ellos se llamaba Abinadab Diga conmigo, Abinadab El otro se llamaba Obed-Edom Abinadab y Obed-Edom Y quiero hablar de estos personajes porque cuentan la historia Que en el trayecto donde David quiso llevar el arca al destino profético En ese trayecto, el arca del pacto, el arca que significa el símbolo de la presencia del Señor Acuérdense que en el tiempo de Israel El arca se transportaba en un... La presencia de Dios, perdón, se transportaba en un arca No sé si usted ha visto una arca, el símbolo de un arca Hay iglesias que tienen proféticamente un arca que significa la misma presencia de Dios Ok, entonces cuando había que transportar esta arca Era algo maravilloso Pero debía de hacerlo la persona que lo hacía con divino cuidado Entonces la historia cuenta que cuando David... Perdón, los filisteos habían robado el arca Y acuérdense que el arca es la presencia de Dios Y la... se la habían robado y la tenían allá secuestrada como decir Pero mientras ellos tenían el arca Sucedió que Dios los hirió con... Con... dice la Biblia Con enfermedades, con tumores, con pestes Y entonces los filisteos dijeron No, no reunieron a los adivinos que ellos tenían Y decidieron que era mejor que el arca fuera de vuelta a donde pertenecía Ok Cuando David toma la decisión de trasladar el arca Quiso llevar el arca al destino profético En ese trayecto el arca tuvo que hacer varias paradas La llevaron a un lugar y la tuvieron ahí Eh... luego... eh... Cada... cada vez que la llevaban a una ciudad de los filisteos Dios los hería y sucedía mortandad en esa ciudad En ese trayecto Fue trasladada a la casa de un hombre llamado Abinada Y quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel Capítulo 7 del 1 al 2 Dice la palabra del Señor así Primero de Samuel Capítulo 7 del 1 al 2 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor Perdón, estoy equivocada aquí en el segunda de Samuel Y es primero Samuel Ahorita lo busco Y aquí está Vinieron los de Kiriat Jearín Y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en casa de Abinadab Diga conmigo Abinadab Situada en el collado Y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová O sea, la llevaron a la casa de Abinadab y la guardaron ahí Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearín Pasaron muchos días Veinte años Escuche Veinte años Y toda la casa de Israel Lamentaba en voz de Jehová Grábese esto ¿Cuántos años estuvo el arca o la presencia de Dios en casa de Abinadab? Veinte años La Biblia no dice que en estos veinte años algo sucedió ahí La presencia de Dios estaba ahí en la casa de este hombre La presencia de Dios fue llevada a la casa de este hombre La Biblia no dice que Dios hizo algo en esos veinte años La presencia de Dios estuvo almacenada ahí Veinte años Y esto me lleva a mí a entender ¿Cuántos años tenemos nosotros de conocer a Jesús? Bueno, yo A los once años conocí al Señor Alguien me puede decir Yo desde Bueno, yo desde niña Sirvo al Señor Y nací en un hogar cristiano Gracias a Dios Usted me puede decir Yo tengo quince años de conocer a Dios Yo tengo veinte Yo tengo treinta De acuerdo a su edad ¿Cuántos años tenemos de conocer al Señor? ¿Cuántos años tenemos de que la presencia de Dios ha estado con nosotros? Y qué lindo es saber que Que Dios Ha hecho cosas maravillosas en nosotros Porque desde el momento que nosotros venimos a Jesús Él viene Y deposita su Santo Espíritu en nosotros Y algo tiene que suceder Pero miren Esto me lleva a mí Que nosotros A veces podamos tener Veinte años de ser cristianos Treinta años Cuarenta O no sé cuántos años Pero nunca Hemos visto La manifestación gloriosa De Dios En nuestra vida Este hombre La Biblia nos habla De un hombre Donde la presencia de Dios Estuvo almacenada ¿Cómo es posible Que por veinte años Estuvo Dios mismo En la casa de este hombre Y no sucedió nada Esto nos lleva A reflexionar Esto nos lleva A nosotros En esta noche A entender Mujeres Que desde el momento Que nosotros Entregamos nuestra vida Jesús La presencia de Dios Ha estado ahí Pero ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha hecho Dios En tu vida? En el antiguo testamento No era como Hoy en día No era Tiempo De la gracia Hoy estamos viviendo Nosotros Tiempo De gracia ¿Por qué? Porque hoy La presencia de Dios Está vigente Hoy Nosotros podemos Disfrutar De la presencia De Dios Porque a través De la sangre De Cristo Jesús Que fue derramada En la cruz Dice su palabra Que el velo Se rompió Antes No era así La presencia La presencia De Dios Estaba en En un Arca De madera Y nadie Podía Acercarse Mucho menos Ver ahí Porque si miraba Era Fijo Muerto Entonces Ellos No podían Disfrutar Como ahora Nosotros Tenemos ese Acceso Directo Al trono De la Gracia De Dios Y encontrar En él El oportuno Socorro Como dice Su palabra Yo entiendo Que Que Dios Está Presto Para hacer Cosas Grandes En nosotros Que Dios Está listo Para obrar En nuestras vidas Y yo no Quiero Que la presencia De Dios Este en mi Casa Solo por Estar Y por Tenerla Ahí Y por Tenerla Ahí Almacenada Y decir Ok Yo soy Cristiana Yo tengo A Jesús Y yo sé Que la presencia De Dios Está aquí Pero nada Sucede Yo sé Que Dios Está aquí Pero nada Sucede Y quiero Llevarlo A otro Pasaje De la Biblia Y quiero Que busque Ahí En su Biblia En primera De crónicas Le dije Que íbamos A hablar De dos Hombres Uno Que se Lama Abinadab Abinadab Y el otro Obed Y en primera De crónicas Trece Catorce Dice Ok Ahorita Se lo leo Y el Arca De Dios Estuvo Con la Familia De Obed Edom En su Casa Día Conmigo Tres Meses Y Que Pasó Y sigue Diciendo La Palabra Y bendijo Jehová La casa De Obed Edom Y todo Lo que Tenía Cuantos Años Estuvo Con Con Abinadab Estuvo Veinte Años Y la Biblia No habla De que En esos Veinte Años Sucedieran Cosas Cuantos Cuanto Tiempo Estuvo El Arca Del Pacto El Arca De la Presencia Del Señor Con Obed Edom Estuvo Tres Meses Y Que Pasó Dice La Palabra Que En Esos Tres Meses Bendijo Jehová La Casa De Obed Edom Y Todo Y Todo Lo Que Él Tenía Algo Sucedió Aquí Que Pasó Si La Misma Presencia De Dios Estuvo Con Abinadab Y Allá No Pasó Nada Viene David Y Traslada El Arca A La Casa De Obed Edom Y Solamente Estuvo Tres Meses Y En La Casa De Obed Edom Fue Bendecida Todo Lo Que Él Tenía Fue Bendecido Ahora Te Voy A Dar El Secreto Porque Fue Que Dios Bendijo A Este Hombre Lo Que No Pasó En Veinte Años En La Casa De Abinadab Pasó En Tres Meses En La Casa De Obed Edom ¿Quién Era Obed Edom Según La Genealogía De Cristo Obed Era Hijo De Bo Os Y Ruth Abuelo De David Y Su Nombre Significa Adorador Del Eterno Wow Eso Significa Obed Edom Adorador Del Eterno Y Es Que En La Casa De Abinadab El Arca Quizás Se Había Vuelto Como Un Mueble Más Como Un Algo Que Estaba Ahí Algo Bueno Ahí Está La Presencia Del Señor Que Bueno Y Que Bonito Que Aquí Este La Presencia Del Señor Y Nos Acostumbramos Que Ahí Está La Presencia De Dios En Nuestra Casa Y A Veces Le Damos La Mínima Importancia Porque Ahí En La Casa Hay Gritos Hay Celos Hay Iras Hay Contiendas Hay Disensiones El Esposo Le Grita La Esposa La Esposa Le Grita El Esposo Los Hijos Peleando Por Todo Eso Y Lo Menos Que Se Le Ha Dado Importancia Es A La Misma Presencia De Dios Posiblemente En La Vida De Abinadab Eso Fue Lo Que Pasó Por Veinte Años Tuvieron El Arca Pero Nada Pasó Pero El Secreto De Este Hombre Me Lleva A Mí A Entender Que Dios Le Encanta Que Nosotros Le Adoremos Que Significa Entonces Obede Don Adorador Adorador Del Eterno Y Es Que En La Casa De Abinadab Nunca Supieron Hacer Conciencia De La Presencia De Dios Ahí Será Que Tus Hijos Saben Que Ahí Está La Presencia De Dios En Tu Casa O Se Ha Vuelto Algo Religioso Ok Sabemos Que Somos Cristianos Que Somos Hijo De Dios Pero No Le Hemos Enseñado A Nuestros Hijos Que Aquí En Nuestra Casa Que Aquí En Nuestra Habitación Quien Debe Demorar Es La Presencia De Dios Que Si La Presencia De Dios Está Ahí Tiene Que Haber Reverencia Que Si La Presencia De Dios Está Ahí Tiene Que Haber Respeto Que Si La Presencia De Dios Está En Una Casa No Tienen Que Existir Los Gritos No Tienen Que Existir Los Pleitos No Tienen Que Existir Todo Tipo De Cosas Que Que Nos Llevan Alejar De La Misma Presencia De Dios Será Que En La Casa De Abinadab No Entendieron Que Ahí Estaba La Presencia De Dios Yo No Quiero Ser Como Abinadab Día Día Conmigo Yo Quiero Tener El Corazón De Obed Edom Un Corazón Adorador Un Corazón Que Podamos Entender Que Donde Está La Presencia De Dios Hay Vida Hay Paz Por Lo Tanto Yo Tengo Que Ser Reverente A La Presencia Del Señor Yo Tengo Que Adorar A Dios Con Todo Mi Corazón No Importa Lo Que Yo Tenga Que Hacer En Este Día Donde Yo Estoy Ahí Yo Puedo Levantar Un Altar De Adoración Al Señor Yo Puedo Estar Haciendo Mis Quehaceres Puedo Estar Atendiendo Mis Hijos Cocinando Puedo Estar Haciendo Lo Que Usted Tenga Que Hacer Usted Puede Ahí Levantar Un Altar De Adoración Y Reconocer Que Si La Presencia De Dios Está Ahí Él Se Merece Toda Honra Él Se Merece Toda Gloria Él Se Merece Todo Imperio Toda Majestad Yo Quiero Tener El Corazón De Obed Don Un Corazón Adorador No Un Corazón Que Se Pasa Quejando Por Todo No Un Corazón Descontento Sino Un Corazón Adorador Yo No Quiero Ser Como Avin Adas Yo Quiero Tener El Corazón De Obed Edom Ser Consciente Que Si Él Está Ahí Merece Ser Exaltado Que Si Él Está Ahí Merece Ser Adorado Que Si Su Presencia Está Ahí Todo Mundo Tiene Que Guardar Reverencia Todo Mundo Tiene Que Postrarse Ante La Presencia Del Señor Somos Nosotros Los Padres Que Tenemos Que Enseñarle A Nuestros Hijos A Ser Reverentes Ante La Presencia De Dios Y Donde Está La Presencia De Dios En La Iglesia Solo En La Iglesia Si Ahí Está Porque Donde Dos O Tres Están Reunidos En Su Nombre Ahí Está Él Pero También La Presencia De Dios Tiene Que Estar En Tu Casa Y Eso Es Eso Que Nosotros Debemos De Procurar Que La Presencia De Dios Esté En Nuestra Casa Porque Si La Presencia De Dios Está En Nuestra Casa Tendrán Que Suceder Cosas Poderosas El Problema Es Que No Hemos Entendido El Problema De La Iglesia De Los Hijos De Dios De Las Mujeres Cristianas Es Que No Hemos Entendido Que La Presencia De Dios Está Ahí Y Que Tenemos Que Ser Reverentes Ante Su Presencia Pasamos Gritando Pasamos Peleando Pasamos Gritando Y La Presencia De Dios Supuestamente Está Ahí Hemos Pasado Desapercibido Esta Gran Verdad Que Hoy Estamos En El Tiempo De La Gracia Y Que El Velo Se Ha Rasgado Y Que Tenemos Libre Acceso Qué Lindo Es Que Tenemos Ese Libre Acceso A Y Entrada Ante La Presencia Del Señor 24 7 Usted Puede Buscar A Dios La Hora Que Usted Quiera Y Usted Tiene Ese Libre Acceso Ante La Presencia Del Señor Ya No Dependemos De Un Arca De Una Caja De Madera No Hoy La Misma Presencia De Dios Está Ahí A La Hora Que Nosotros Queremos Buscar Esa Presencia Pero Aún Así Nos Cuesta Adorar Aún Así Nos Cuesta Agradecer Aún Así Nos Cuesta Levantar Nuestras Manos Y Bendecir El Nombre De Nuestro Dios ¿Quién Está Habitando En Tu Casa Debe De Ser La Presencia Del Señor Porque Si Yo Tengo Un Corazón Como Como Este Hombre Obede Don Que Amaba La Presencia Del Señor Que Era Un Verdadero Adorador Entonces La Manifestación Gloriosa De Dios Va A Venir A Tu Vida Tu Eres Necesitamos Nosotros Entender Que Él Él Nuestro Dios El Dios Todopoderoso El Que Se Merece Toda Gloria Y Toda Honra Diga Conmigo Bendito Sea El Nombre De Nuestro Dios Ponga Algo Ahí Diga Yo Reconozco Que No Hay Otro Dios Tan Grande Como El Dios Que Yo Tengo Que No Hay Otro Dios Más Poderoso Como El Dios Que Yo Sirvo Que Él Es Exaltado Que Santo 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 Aleluya Yo Quiero Motivarte Para Que Tú Tengas Ese Corazón De Una Adoradora Que A través De Tu Adoración Provoques Que La misma Gloria De Dios Descienda En Tu Casa Y Que La Enfermedad Huya En El Nombre De Jesús Porque Cuando La Presencia De Dios Está En Una Casa Y No Pasa Nada Tú Estás En Un Lugar Natural Y No Puedes Entrar A Lo Sobrenatural Nosotros Vivimos En Un Mundo Natural Pero No Somos Naturales Somos Espirituales Pero ¿Sabes Que Nos Va A Entender Las Cosas Espirituales El Que Cada Día Enhelemos La Presencia De Dios Que Mientras Otros Están Durmiendo Nosotros Estemos Adorándole Que Mientras Otros Estén Roncando Yo Pueda Estar De Rodillas Reconociendo La Grandeza Del Dios Todopoderoso Él Quiere Revelar De A Ti Quién Es Él Porque A veces Tenemos 20 Años De Estar En Una Iglesia Pero No Hemos Conocido Realmente El Dios Que Nosotros Servimos Podemos Tener 30 Años De Ser Cristianos Pero Posiblemente Dios No Se Ha Revelado A Nosotros Entonces Él Quiere Revelar Revelarse Quien Él Es En Tu Vida Él Quiere Mostrarse A Ti Él Quiere Manifestarse A Tu Vida Porque Si bien Él Está En Todo Lugar Pero Él No Se Manifiesta En Todo Lugar Él Se Manifiesta Donde Hay Una Mujer Que Le Busca Donde Hay Un Hombre Que Le Adora Grave Es Esto Dios Está En Todo Lugar Porque Él Es Omnipresente Y Una De Las Características De Dios Uno De Los Atributos De Dios Es Que Él Es Omnipresente Él Está En Todo Lugar Pero Dios No Se Manifiesta En Todo Lugar Y La Manifestación Gloriosa De Dios Es La Que Provoca Milagros Es La Que Provoca Sanidad Es La Que Provoca Restauración Es La Que Provoca Libertad Porque Donde Está El Espíritu De Dios Día Conmigo Ahí Hay Libertad En Tu Casa En Tu Hogar De Tu Familia En Todas Las Áreas Donde Tú Te Muevas Ahí Debe De Haber Libertad Porque Ahí Está La Presencia Del Señor Dios Está En Todo Lugar Pero No Se Manifiesta En Todo Lugar Él Se Manifiesta Donde Hay Un Hombre Y Una Mujer Que Tienen El Corazón De Obed Edón Un Corazón Adorador En Medio De Todo Que Tú Te Puedas Levantar Y Adorarle Y Bendecirle No Importa La Situación Que Estés Pasando Porque Que Lindo Es Levantar Nuestras Manos Y Que Lindo Es Adorarle Cuando Todo Está Bien Pero Que Cuando Las Cosas No Marchan Como Nosotros Queremos Ahí Pataleamos Ahí Nos Enojamos Ahí Decimos Dios No Está Conmigo Ahí Decimos Y No Soy Hija De Dios ¿Por Que Estoy Pasando Esto ¿Por Que No Adoras Para Que Lo Sobrenatural De Dios Suceda En Tu Vida Comienza Adorar Estuvo Veinte Años Con Abinadad Y No Se Manifestó Eso Quiere Decir Que La Presencia De Dios No Se Va A Manifestar En Todos Lados Solo Se Va A Manifestar Donde Le Invocan Donde Le Adoran Donde Le Buscan Solo Se Va A Manifestar Donde Hay 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 Completa Entrega Hay Una Completa Adoración Porque Hay Momentos Donde Tenemos Que Olvidarnos De Las Redes Sociales Y Tenemos Que Olvidarnos De Netflix Y Tenemos Que Olvidarnos De No Se Cual Sea Su Pasatiempo Y Hay Momentos Donde Tenemos Que Sumergirnos En La Presencia Del Señor Y Adorarle En Espíritu Y En Verdad Que Que Cuando El Alba Aparezca Usted Ya Esté De Rodillas Adorándole Que Antes De Que Los Pajaritos Canten Usted Ya Esté Adorando Su Nombre Y Reconociendo Que Sin Dios No Somos Nada Tres Meses Oiga la Diferencia Entonces Veinte Años Con Abinadab Y no se Manifestó Tres Meses Con Obed Y se Le Manifestó Como Jehová Jehová Jire Su Proveedor Y eso Es lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestra Vida Manifestarse De Una Manera Sobrenatural En Nuestras Situaciones En Nuestros Problemas En Nuestras Circunstancias Y yo La Semana Pasada La Semana Pasada O Esta Semana Fue Que Que yo Te conté Que Que le había Hecho Una Petición Al Señor Yo le Dije Señor Necesito Cierta Cantidad De Dinero Creo Que La Semana Pasada Yo Necesito Cierta Cantidad De Dinero Para Esto Y Esto Y le Puse La Cantidad Y No Era Poquita No Era 200 Lempiras Era Mucho Para Mí Es Mucho Y Hoy Hoy El Señor Proveyó Justo Lo Que Yo Le Pedí Justo Ni 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 Lempiras Más Ni Un Lempiras Menos Y Viene Mi Esposo Y Me Dice Mira Te Voy A Enseñar Algo Y Me Enseñó El Mensaje De La Cantidad Que Justo Yo Le Pedí Al Señor En Esta Semana Que Pasó Wow Eso es lo que Dios Quiere Revelarse a Nosotros En Nuestras Necesidades Que Podamos Entender Que El Dios Que Tenemos Es Capaz De Hacer Cualquier Cosa Por Nosotros Porque Nos Ama Porque Somos Sus Hijos Y En Estos Tres Meses Dios Se Le Reveló A Obed Edom Como Jehová Yire Eso es lo que Dios Quiere Hacer En Nuestra Vida Él Quiere Revelarse A Nosotros Como Él Es El Poderoso El Fuerte El Invencible El Gran Yo Soy El Todopoderoso Revelarse Como Jehová Rafa Nuestro Sanador Él Quiere Revelarse A Nosotros Como Jehová Y Si Que Significa Jehová Y Si El Señor Es Mi Estandarte De Guerra El El Señor Es Mi Estandarte El Que Pelea Por Mí El Que Nunca Ha Perdido Una Batalla Es Él Pero Cómo Se Va A Revelar Dios A Nosotros Si Somos Indiferentes A Su Presencia Si No Le Hemos Conocido Si No Le Hemos Buscado Como Él Quiere Que Le Busquemos El Señor Se Reveló A Mi Vida Y Este Fin De Semana Hemos Visto La Mano De Dios De Una Manera Increíble Que Yo Después Les Voy A Contar Todos Los Testimonios Y Todo Lo Que Dios Comenzó A Hacer Desde El Sábado El Domingo El Lunes Y Hoy Sorprenderme El Señor De Esa Manera Tan Increíble Proveerme Esa Cantidad De Dinero Que Yo Le Dije Señor Yo Necesito Que Tú Me Proveas Esto Señor Y Dios Lo Hizo ¿Qué Es Lo Que Dios Quiere Entonces Revelarse A Nosotros Como Como Nuestro Proveedor Como Jehová Jiré Jehová Shalom Él Quiere Revelarse Como Jehová Shalom Él Es Nuestra Paz Shalom Es Paz O Bienestar Si La Presencia De Dios Está Contigo Ahí Va Haber Paz Ahí Va Haber Bienestar Lo Que Pasa Que A Ve Estamos Buscando La Paz Y Estamos Buscando La Felicidad En El Lugar Equivocado Y Hemos Hecho Adiós A Un Lado Y Estamos Buscando La Felicidad Y Estamos Afanados Por Querer Ser Felices Y Poder Buscar Esa Paz En El Mundo Y La Palabra Del Señor Dice Mi Pasos Dejo Mi Pasos Doy Yo No La Doy Como El Mundo La Da No Se Turbe Vuestro Corazón No Se Turbe Vuestro Corazón Es A Través De La Presencia De Dios Que Vamos A Al Alcanzar Todas Estas Cosas Es A Través De La Presencia De Dios Que Él Se Va A Revelar A Nuestras Vidas Es A Través De Nuestra Adoración Así Como Aquella Mujer Quebró Aquel Bote De Perfume Y Lavó Los Pías De Jesús Con Sus Lágrimas Es Ahí Donde Tenemos Que Ir A La Presencia De Dios Y De Esa Forma Él Se Va A Revelar A Nuestra Vida Yo Quiero Ser Como Obed Don Que Si Dios Está En Mi Casa Todo Cambia Y Salir Del Lugar Donde Las Cosas Están Estancadas Y Paradas Y Moverme A Un Lugar Donde Las Cosas Si Pasan Y Donde El Dios Sobrenatural Se Revela Mi Vida Y El Secreto Está En Eso En Entender Que Él Es Sobrenatural Diga Conmigo Él Es Sobrenatural Él Es Omnipotente Él Es Omnisciente Él Está Aquí Él Está Ahí Contigo Él Está Para Hacer Cosas Poderosas En Medio De Nosotros Él Está Aquí Por Eso Esta Noche Él Se Merece Toda Gloria Y Toda Honra Cómo Vas Ver Tú Lo Sobrenatural De Dios En Tu Vida En Tu Matrimonio Teniendo Un Corazón Como Obede Don Un Corazón Adorador Cómo Vas A Tener Tú El Amor De Ese Hombre Que Tanto Deseas Que Primero Te Enamores De Dios Que Primero Lo Ames A Él Que Primero Lo Adores Que Primero Lo Busques A Él Y Él Va A Hacer Que El Corazón De Ese Hombre Se Vuelva A Tu Corazón Tú No Necesitas Hacerle Brujería A un Hombre Para Que Te Ame Tú No Necesitas Bendigarle Amor A un Hombre Para Que Te Ame Tú No Necesitas De Eso Tú Necesitas Enamorarte De Aquel Que Pagó Un Precio Por Ti En La Cruz Y A A través A través De Ese Sacrificio Dios Va A Hacer Que Ese Hombre Te Ame Te De El Valor Que Tú Te Mereces Te Respete Te Valore Enamórate De Él Amalo Sírvelo Adórale Métete Métete En Su Presencia Y Verás Cómo Va A Suceder Así Como Sucedió En La Casa De Obed Edó Donde Dios Lo Bendijo En Todo Si Había Pobreza Ahí Cuando La Presencia De Dios Llegó Las Bendiciones Comenzaron A Llegar Y A Fluir Si Había Contiendas Giras De Sensiones En La Casa De Obed Cuando La Presencia De Dios Llegó Todo Se Convirtió En Bonanza En Paz Anhelemos La Presencia Del Señor Mujeres Anhelemos La Presencia De Dios Convirtámonos En Esas Mujeres Adoradoras En Esas Mujeres Que Toquemos El Corazón De Nuestro Padre Y Que Podamos Ver La Gloria De Dios La Manifestación Gloriosa De Su Espíritu Santo Quiero Orar Por Ti Padre Yo Bendigo Cada Una De Tus Consentidas Porque Cada Una De Las Mujeres Que Están Conectadas Son Tus Consentidas Son Tus Niñas Y Los Pensamientos Que Tú Tienes Para Ellas Son Pensamientos De Bien Y No De Mal Sorpréndelas Manifiestate Señor Tú Te Manifiestas Donde Hay Una Mujer Que Te Adora Que Te Bendice Que Te Alaba Y Hoy Aquí Habemos Señor Muchas Buscando Tu Rostro Tu Presencia Provocan Milagros Provoca Sanidades Provoca Liberación Provoca Restauración Que Lo Que Ha Estado Muerto Hoy Recobra La Vida En El Poder De La Palabra Que Si Hay Mujeres Señor Que Están Pasando Por Un Divorcio Padre Tú Eres Especialista Señor En Cambiar Las Cosas Porque Donde La Presencia Tuya Llega Las Cosas Cambian Que Tu Presencia Se Rebele Señor En Sus Vidas Y Que Hoy Tu Presencia Pueda Provocar Sanidad En Los Corazones Toda Herida Sea Sana Por El Poder De La Sangre De Cristo Donde Hay Pobreza Venga La Bonanza Venga La Provisión Manda Tus Ángeles Señor Y Envía Tu Bendición A Cada Una De Mis Hermanas Que Así Como Tú Señor Me Respondiste A Mí Y Respondiste A La Petición De Mi Familia Así Hoy Tú Puedas Sorprenderlas A Ellas De Una Manera Sobre Natural Natural En El Nombre De No